Y eso dice, amor de nadie Mujer de todos, amor de nadie Le dice y le grita Cuando pasa por la calle Mujer de todos, amor de nadie Y más que alguno de su dolor es culpable Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y a su fin hay que aguantarlo Querer en ellos es un pecado Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no se apiaga de su dolor Y ahora quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y a su fin hay que aguantarlo Y a su fin hay que aguantarlo Creer en ellos es su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea fiada de su dolor No culpa a nadie de su desgracia Culpe el destino que la engañó Hay en el mundo tantas mujeres Y se pregunta por qué fui yo ¿Qué tal como la engañó Quien le desgarra suhar En el mundo tantas mujeres Ya que hay que aguantar Quien le desgarra su corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.